¿Ahora queremos con Batman o qué? Sí. Los dos están jodidos. Hay muchas cosas malas. Pon mi sangre, por ejemplo. Ojalá pudiera. Esta cosa me está matando. ¿Y a mí qué le importa? Porque ahora hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman. ¡Venga ya! No me digas que no es lo que siempre has querido. Mira, se nos acaba el tiempo. Y necesito tu ayuda. Casi tenía la cura. Estaba a punto, pero entonces me la quitaron. Pues moriremos los dos. No me importa. ¿Ah, no? Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo. ¿De qué estás hablando? ¡Uy! ¡No te lo he dicho! Llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad. Con que eso es el protocolo. Envenenar a Gotham. Me esperaba. ¿Protocolo? Nunca había oído eso. Agárrate. ¡Estaremos en contacto! ¡Qué hijo de puta, tío! Te escucho. ¿Alguien se siente un poco débil? ¿Qué quieres? ¡Oh, Batman! ¡Alegra esa cara! ¡Que no te vas a morir! ¿Dónde está la cura? ¿Quién la tiene? Le he pedido a nuestro gélido amigo, Mr. Fritz, que la prepare. Pero ha desaparecido. Le encontraré. ¡Me apuesto! ¿Qué ha... ¿Por qué no has mejorado? Alfred, el Joker me ha envenenado. Y puede que también a Gotham. Mr. Fritz tiene la única cura. ¿Y a qué está esperando? Está en Arkham City. Encuéntrele. Ojalá fuera tan sencillo. Estará en un sitio frío. Necesita mantenerse a temperaturas bajo cero para sobrevivir. No quisiera preocuparles, señor. Pero estamos en pleno invierno. Ya me he fijado. He calibrado la capucha para que rastree la temperatura. Buscaré el punto más frío de Arkham City. Vale, tenemos el traje todo reventadico ya. Y es el principio aún. No daremos muchas horas de juego. No sé por dónde habrá que ir, pero yo voy por aquí. La puerta no se abre. ¿Y ahora qué? Sentarnos aquí a esperar que salga la banda de KBPot. Y luego volarles la cabeza. ¿Y luego qué? ¿Cogemos a Frizzy y se lo llevamos al Joker? Parece un buen plan. ¿Alguien tiene algo de fumar? Nah, que va. Desde que el Joker y el pingüino están en guerra, cada vez cuesta más conseguir cosas aquí dentro. Bueno, te entiendo muy bien. A lo mejor la banda del pingüino tiene algo. Supongo que lo sabremos cuando los matemos a todos. Eh amigo, te he dicho que soy Batman. Nada que os interese. Una forma de coger el trofeo este. Ya pensaba que era para entrar. ¡Coño! ¿Dónde? Corre, 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 Batman. Corre, corre, corre. ¿De dónde me han salido esos? No vemos al objetivo, repito No te vas a escapar de mi ¡Granada! Tener la calma, tenemos que estar tranquilos y encontrarle Si se nos va la olla, somos hombres muertos, entendí Aquí tengo a alguien Son dos solo Jurega había tres Esto no me gusta, no se despierta ¿Cómo vamos a salir de aquí, tío? Déjale, tenemos cosas más importantes a las que estar atentos ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo mostrarte? Son tres, lo que pasa es que uno está camuflando Tito conducto ¡No te vas a escapar de mí! Me hace falta ser hijoputa Todos los prisioneros de Arkham son responsables de su propio cuidado Hay unos recursos médicos limitados a los que se vengan a hacer el centro médico de Arkham Estoy súper jodido de vida, tío Todo por culpa de la normal S, tío Que ha hecho la patada voladora mal Esto no va bien Corre, 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 que se va a dar la vuelta, se va a dar la vuelta, se va a dar la vuelta Ya lo tengo La muerte de S, tío, no me pondrá más vida Porque me han jodido vivo A ver A ver ¿Pero estás es anormal? A ver Me cago en su puta Eso no se abre una mierda ¿Puedo entrar por aquí? No, no, no Solo puedo entrar por ahí Porque por arriba, déjame mirar Tampoco tiene pinta Es que no sé cómo va esto, tío Esta herramienta Exactamente Ah, no Pensaba bien Ninguno de los idiotas que estáis en el CPGC Todavía sois capaces de respirar Cambiando al canal Coplo Cero Necesito ese radio Coplo Cero Ahora Debería cogerse radio Puedo usarlo para No puedo irme sin esa radio Pero aquí está zona de un teléfono ¿Cómo no? Batman avistado Ya está A ver, cógela Bien Bueno, pues La radio, por mucho que lo has dicho No me da tiempo a cogerla Sería la de este, tío Seguramente Si truco esta radio Podré escuchar todas las comunicaciones del pingüino Mira, puede mover el dedo Vale, hay que ponerla aquí Y ahora escanear la frecuencia Alas, para adentro Ahora que toca pingüino otra vez Hemos tenido al Joker Hemos tenido a Hardy Dende Hemos tenido a Hiedra Venenosa Los hombres del Joker siguen fuera, señor Cabepod Bien, asegúrate de que siguen ahí No hay problema Escuchad El jefe quiere este sitio bien cerrado Que no entre ni salga nadie Si veis a uno de los hombres del Joker Os lo cargáis ¿Y qué pasa con Batman? Matadle a él también ¿Así, sin más? Sí, sin más Ahora No puedo hackear este panel Sin acceso a las claves municipales ¿Y qué aspecto tiene? Yo qué sé ¿Cómo voy a saber cuándo lo hemos encontrado? ¿Y qué es lo que hará Fritz aquí dentro? Ni idea Solo sé que el pingüino lo quiere Y con eso me vale No podemos encontrarlo No está aquí A ver si me entero Me estás diciendo Que sois todos tan incompetentes Que necesitáis que baje ahí Para ayudaros a registrar una sala Si Pues parece que eso es lo que estás diciendo Por favor, señor Cabepod Yo no quería Lo encontraremos Bien Sí Una última cosa Dicen que Batman va hacia vosotros Buena suerte Corre, 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 corre El pingüino controla sus hombros Mediante monitores cajónicos Cada vez que le viene a otro Él lo sabrá Tengo que darle He perdido prisa ¡Contradle ahora! ¿Cómo hace esto? Ya te di una vez Tenemos que seguir buscando O moriremos todos ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo mostrarte? Está aquí, señor Cabepod Batman está aquí A tenerle ocupado He cerrado todos los accesos al CFGT No puede ir a ninguna parte ¿Dónde se ha metido? Alguien me diga dónde está Voy un hombre por debajo Eso no es bueno, ¿no? Aún así Seguro que el resto de vosotros Hará lo posible Por no fallarme ¿Habéis oído lo que ha dicho el pingüino, no? ¡Eh, gordito! Son dos heridos Majo Por favor, me rindo Mírame Solo quedas tú, hijo ¡No hace vuelta que me hagas daño! ¿Dónde está Freeze? Está en el museo ¡Le tiene el pingüino! Voy a tener que arrancarte esa lengua, muchacho No me gusta que la gente se chive de mí No Lo siento, señor Cabepod ¡Él me ha obligado! Tienes que dártelo, Batman Estoy a solvo aquí en mi museo Intenta atraparme si quieres Tengo un montón de sorpresas preparadas Por si vienes Pero yo quiero a Freeze Eso no suena bien He subido nivel Subimos Ataque onda Sostenía RT Y círculo Vale, esto es para cuando estamos cayendo Ahora lo probaré No voy a sudar de ese El conducto de ventilación Creo recordar que llevaba ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está la banda? ¿Aón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa caja es fuerte. Esa es la entrada. Esa es la entrada. Hola, señor. ¿Ha recuperado la cura de Mr. Freeze? Ha habido complicaciones. El pingüino ha capturado a Freeze y me ha atrapado a mí en el edificio del CPGC. Sabrá usted que acabará muriendo como no encuentre esa cura pronto. Gracias por recordármelo, Alfred. Estoy en un edificio de la policía. Es evidente que cabe potas o bornado a algún mando para que le dé las claves de las estructuras municipales. Me estoy descargando las claves ahora mismo. Ah, coño, que tengo que ir al museo. No es que tuviese que ir para allá, es que tengo que salir de aquí. Es el edificio de la policía. Tengo que ir al museo. Ahora aquí, que antes he venido. Ahora ya puedo usarlo. Qué cosa más rara, diseccionar. Bueno, no sé exactamente. Funciona exactamente igual. Creo que aquí es fuera, aquí no es el museo. Funciona exactamente igual que el del Arkham Asylum. ¡Hostias! Me he equivocado. ¿Ves? Te dije que funcionaría. Volamos los puentes y aislamos a las puertas del payaso. ¡Muy fácil! Pero, señor Cabepot, nosotros también estamos atrapados. ¿Y qué? No podemos volver. ¿Y qué pretentes decirme? Pues es que... nos ha dejado aquí con los hombres del Joker. Pues intenta cargarte a algunos antes de morir, hijo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Será cabrón! Explosión a la vista. Los escáneres térmicos muestran múltiples desconocidos. ¡Ya hace aquí el vulcánio! No hay nada, hay nada. Parece que el señor Cabepot se ha puesto en movimiento. Dejad de deshacer. Será interesante presenciar cómo progresan las cosas. Vamos a pelear, va. Según nos acercamos al protocolo 10. Afirmativo. AT3, continúe su patrulla. Corto. No me veía el tío, ¿sabes? No me veía. Helicóptero. Vale, ya entiendo cómo se cogen estas mierdas. Personaje desbloqueado, Catwoman. ¿A Catwoman qué? ¿No tenemos que ir? Park Road. Sonado muy mal. Sí, como una bomba que explota. Supongo que alguien intenta cortar el acceso a esta parte de la ciudad. Habrá sido el pingüino. Tiene sentido. Ha podido ser cualquiera. El pingüino tiene gente, supongo, pero también la máscara negra. Dios. ¿Partir una ciudad en dos? Ha podido ser Harvey. No, esto lleva la firma del pingüino. Ya sabes que el joker y el... Permisión paradera. Deberíamos ir a por ellos. Enseñarles un poco de respeto. No. Esperamos. ¿Esperar a qué? A que dos caras de la orden. Sigue siendo el je... Parece que el pingüino está aumentando la seguridad. Ese museo suyo es como una fortaleza. Cierto. Supongo que la presencia del murciélago le ha asustado un poco. Puede. No pensaba que el pingüino fuera un canina. Tiene gracia. No pensaba que tú fueras un cobre. El protocolo 10 comenzará en 7 horas. Y vosotros sois idiotas callados y pensemos un plan que nos mantenga con vida y que no tenga que ver con pájaras. Vale. Museo. Aquí estamos. Hola. Soy Batman. Encantado. 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 Ah. Solo le podía dar a uno. Joder. Macho. Digo. No. 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 me llevaba a la hostia pero vamos, adiós barribarto, se terminó, no me hace falta llorar la mía porque está muerto fósiles, mira las condiciones están al español, eso me gusta, ábrete sésamo a ver pingüino majo, voy a pegarte un par de hostias más, que me he quedado tonto y ahora me apetece pegar a la gente esto es territorio del pingüino payaso, voy a cortarte en pedacitos por colarte aquí todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta aconsejamos a todos los visitantes que pasen por nuestra última atracción, peligros de las profundidades, en la cámara de observación acuática todos los visitantes con un ticket válido o con una tarjeta de socio podrán disfrutar de un descuento en el famoso salón y c-berg me mola el cielo de las ventanas ¿a qué? bienvenidos al Instituto de Historia Natural Seirus Pigney todos los visitantes deberán ser reparete que no quiero que te cueles sin ni de que yo haga el bata voy a proteger la inigualable colección algo está bloqueando la comunicación con la bat cueva el pingüino estará usando disinuptores de comunicaciones militares la única forma de superar esta seguridad es destruyéndolos todos los visitantes con un ticket válido o con una tarjeta de socio podrán disfrutar de un descuento en el famoso salón y c-berg a el localizador del disruptor jamás podré burlar esta seguridad debería volver a salir fuera bienvenidos al Instituto de Historia Natural Seirus Pigney todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta aconsejamos a todos los visitantes que pasen por nuestra última atracción el pingüino bloquea todas las frecuencias de Radio Arkham City menos la que usa para comunicarse con sus hombres todos los visitantes con un ticket válido o con una tarjeta de socio podrán disfrutar de un descuento en el famoso salón y c-berg jamás podré burlar esta seguridad debería volver a salir fuera y buscar los disruptores del pingüino ah ya lo he pillado, ya voy fuera bienvenidos al Instituto de Historia Natural me parece chicos que lo voy a dejar aquí porque además tengo aquí una mascleta no sé si lo dijéis pum 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 tengo aquí una mascleta y me está dando por culo en el gameplay así que nada chicos aquí lo dejamos, nos vemos en el próximo, chao un saludo